muy buenas a todos los fanáticos y fanáticas de star wars soy lolindir y os doy la bienvenida de nuevo al canal con un nuevo episodio del galaxy of heroes hace poco publiqué una guía de mods centrada en enseñaros los conceptos básicos de estos con las estadísticas primarias y secundarias más importantes y algunas cositas más si no habéis visto aún el vídeo sólo tenéis que clicar en el enlace que os acaba de aparecer en pantalla suponiendo que esos conceptos básicos ya los tenéis dominados hoy vamos a hablar de cómo obtener velocidad en secundarias que mods valen la pena subir de nivel y cuál es fraccionar por supuesto pensad que esto se basa enteramente en mi opinión y no tenéis por qué seguir todo lo que digo a pies puntillas pero espero que os sirva de ayuda empecemos con lo que más le interesa a todo el mundo cómo obtener velocidad en secundarias y este es triple triste final de esa pregunta no hay ningún truco para conseguirlo no importa a quién sigáis en youtube ni a quien escuchéis no existe ningún truco para aumentar la probabilidad de que encontréis mods con velocidad ni de incrementar que estos suban de nivel lo que sí puedo explicaros hoy es cómo buscar esa ansiedad estadística de la manera más económica posible esto que vais a ver ahora es algo que suelo hacer una vez cada dos semanas ya que así además de buscar mods mejores mantengo limpio mi inventario de mods que son una pírria lo primero es entrar a la pestaña de mods e ir a filtros luego seleccionamos una casilla de las seis posibles en este caso empiezo por cuadrado esto lo hago por tener más claro los mods y que no sea un batiburrillo pero no es algo estrictamente obligatorio también os recomiendo que marquéis la casilla de sólo modificadores no asignados que está arriba del todo así veremos únicamente los mods que no están equipados yo aquí no lo he hecho pero también os recomendaría que en rareza escojáis mods de modelo 5 ya que son los únicos que podréis fraccionar en el futuro si os interesa aún así un mod de rareza 4 os hará el apaño si vuestra cuenta es relativamente joven volvemos atrás y seleccionamos que los mods se organicen por alguna estadística en este caso escogemos velocidad en el caso que busquéis otra estadística como ataque o probabilidad de crítico simplemente cambiáis la opción y seguís el resto de pasos que ahora veréis como decía de este modo tenemos ordenados nuestros mods sin equipar con los que tienen más velocidad arriba y los que tienen menos y no tienen nada abajo vamos bajando hasta encontrar los primeros mods de nivel 1 con velocidad en secundaria descubierta que serán los dorados lilas azules y verdes como recordaréis del vídeo anterior dedicado a los modificadores dependiendo del color del mod veremos más o menos estadísticas secundarias a nivel 1 en este caso el motorado nos muestra todas así que en cada escalón de subida una de esas estadísticas secundarias podría aumentar subimos el motas al nivel 12 que equivale a cuatro intentos independientes de que aumente esa estadística de velocidad que estamos buscando bueno en este caso habéis visto que no ha habido suerte la velocidad sólo aumentó una vez ahora es cuando debéis decidir qué valor le dais a ese mod y si vale la pena o no esto claro depende del tiempo que lleváis en el juego y de vuestro inventario para mí 9 de velocidad en un cuadrado no me resulta interesante para mi setup de arenas y mucho menos para ser considerado como un mod para fraccionar pero sí que lo podría utilizar en algún equipo secundario o terciario de bt o gt así que en principio lo conservaría y lo subiré a nivel 15 aunque no es un mod bueno el potencial del mod en ser fraccionado también es importante a la hora de valorarlo a mayor calidad del modificador más nos importa que suba de nivel esa estadística que buscamos porque tenemos menos margen luego si queremos fraccionarlo por ejemplo un bot dorado con 12 de velocidad no subirá más que un punto si lo fraccionamos y lo subimos a tier 6 pero un mod azul con la misma cantidad de velocidad podría llegar a incrementar esa estadística dos veces más al ser fraccionado pudiendo perfectamente sobrepasar los 20 puntos de velocidad con suerte claro al final como os digo dependerá de lo que tengáis en vuestro inventario en el caso de que no os interese no subáis el mod hasta el nivel 15 así estaríamos ahorrando 162 mil créditos que no es poca cosa teniendo en cuenta que es un proceso que repetiremos muchísimas veces sigo con los mods lilas vemos una secundaria de velocidad dos estadísticas más visibles y una oculta repetimos el proceso subiendo el mod hasta el nivel 12 al ser un mod lila la estadística de velocidad sólo podrá incrementar tres veces en los niveles 6 9 y 12 como veis no ha habido suerte y velocidad no ha subido ni una vez así que este mod no nos sirve y será vendido luego sigo con los azules repitiendo el proceso aunque en este caso el mod sólo podrá subir dos veces su secundaria me cago en la mar bueno tampoco ha habido suerte con este ni una vez es cierto que podríamos fraccionar este mod dos veces y quizás hubiera esa secundaria pero mi consejo es que salvo que el mod sea un mod raro bueno raro no tiene gancho salvo que ese mod sea un mod legendario mi consejo es que no lo subáis más y lo vendáis y que es para mí un mod legendario pues sería un mod cuyo set estadística primaria y secundaria y secundarias son perfectas para el rol del personaje que vamos a utilizar y que normalmente son difíciles de que salgan por ejemplo un triángulo de un set de daño crítico o probabilidad de crítico cuya primaria sea daño crítico y que tengan secundarias como mínimo dos estadísticas útiles para un atacante como pueden ser velocidad ataque o probabilidad de crítico si ese fuera el caso el mod anterior azul aunque no hubiera subido la velocidad lo conservaría porque me seguiría siendo muy útil en este caso es un mod para un atacante que tiene estadísticas que no me interesan así que se va a ir a la basura seguimos en verde veo que no me ha salido ningún modificador con velocidad descubierta pero si fuera así repetiría el mismo proceso subirlo hasta nivel 12 y si hubiera subido esa estadística de velocidad lo conservaría una vez hemos acabado con los mods que tienen velocidad secundaria descubierta vamos con los que hemos farmeado y que no tienen velocidad descubierta los dorados que son los primeros que nos saldrán no tendrán velocidad así que salvo que sea un mod legendario con estadísticas que nos interesan para algún personaje en concreto no lo subiremos de nivel por ejemplo este que veis en pantalla que aunque no tiene velocidad tiene ataque porcentaje de ataque y probabilidad de crítico lo cual me vendría de fábula para el soldado de la resistencia sería un buen ejemplo de mod sin velocidad y que si fuera dorado me lo quedaría igual seguimos con los mods lilas en este caso subimos el mod hasta nivel 3 y si se ha descubierto velocidad repetimos todo el proceso anterior es decir subirlo a nivel 12 y si la estadística de velocidad que hemos descubierto ha subido nos quedamos el mod en caso de que el mod no tenga velocidad al subirlo a nivel 3 lo dejamos tal cual para venderlo luego con los mods azules tenemos que hacer lo mismo solo que hay que subir el mod hasta el nivel 6 y con los verdes hasta el nivel 9 si aparece velocidad lo subimos hasta el 12 y si no lo vendemos muy sencillo en cuanto a los mods grises y si vale la pena subirlos de nivel es algo que depende mucho de vosotros de vuestros créditos y de los materiales que tengáis para fraccionar hay algunos que siempre vale la pena que conservéis y los subáis a nivel 15 como son las flechas que tienen velocidad como estadística primaria pero el resto ya depende mucho de vuestro criterio y de vuestras necesidades por ejemplo yo suelo guardar los triángulos con daño crítico o protección y las cruces con potencia o ataque pero porque son unos mods que tienen un drop bastante bajo en comparación con el resto así que no importa invertir créditos en subirlo a nivel 12 para ver si aparece velocidad en secundarias si es así fracciona el mod una vez ya que los materiales para pasar de gris a verdes son muy baratos si sube velocidad lo conservo con vistas a fraccionarlo más adelante si no es el caso conservo el mod para alguna setup que vaya a utilizar en la gran arena o en las guerras territoriales con esto terminaría la explicación de cómo buscar velocidad o la estadística que queráis en las secundarias de mods de la manera más eficiente este método es el que uso siempre mi cuenta personal y me parece que es la mejor manera de hacerlo está claro que al final todo depende de la suerte porque no hay manera de garantizar de garantizar que vamos a obtener y del tiempo ya que es más probable y resalto ese probable que una persona que lleve tres años jugando tenga mejores mods que una que lleve sólo tres meses en cuanto al tema de fraccionar también sigue un esquema básico a la hora de decidir si invierto en un mod y lo fracciono lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sólo podemos fraccionar mods de cinco estrellas por eso os recomendé antes que los mods de calidad 4 o menos los ignorar a excepción a esta regla las flechas con velocidad en primaria que nos pueden servir para algún equipo de reserva para decidir qué mod vale la pena fraccionar lo primero es observar bien el mod y pensar si en el hipotético caso de que subiera ese mod adorado y la velocidad subiera todas las veces posibles sería útil digo velocidad como podría ser cualquier otra estadística que os interese por esta razón en el vídeo anterior de mods os pasa un listado con los modificadores y sus primarias más importantes porque aquí os serán de utilidad si aún no tenéis bien claro estos conceptos básicos os pongo un ejemplo y quizás así lo entendáis mejor este mod azul es un triángulo de potencia con defensa en primaria y velocidad entre sus secundarias que ha subido una vez voy a subirlo al máximo y como veréis tendré la suerte padre pero la cosa es que aquí en el equipo ahora este mod defensa en primaria de triángulo no es una estadística que nos interese salvo algún caso concreto pero es que además con potencia no pega nada así que acabo de subir un mod a nivel 6 que no encaja con ningún personaje sé que hay algunos personajes que podrían utilizar este mod como el ermitaño yoda o c3po pero si nos ponemos a subir todos los mods que tienen estadísticas y sets que no tienen sinergia entre ellos estaríamos desperdiciando recursos y el objetivo de este vídeo es todo lo contrario saber invertirlos el proceso siempre es el mismo analizar el mod viendo su set primarias y secundarias y ver si es realmente bueno luego miramos el color del mod para saber la cantidad de veces que puede subir la estadística que nos interesa en este caso velocidad imaginamos que sube todas las veces posibles esa estadística que cada subida tendrá un valor de 5 y si el total final que nos hemos imaginado es cercano a 20 o lo supera me parece que es un mod donde vale la pena invertir por ejemplo un mod azul tiene 14 de velocidad porque ha subido dos veces está esa estadística si lo fraccionamos hasta dorado podría llegar a sobrepasar fácilmente los 20 puntos de velocidad así que sería una buena inversión si queréis la versión simple de esta estrategia siempre buscad mods que todas las veces que haya subido una estadística secundaria según su calidad esa estadística sea la que os interesa este sistema es el que más rentable me parece para administrar nuestros recursos también podéis hacer lo que os dé la gana subir todo a saco y tener mods de seis estrellas que son una porquería como éste ya visteis por mi anterior vídeo que hay gente que tiene mods de este tipo pero la verdad es que me parecen un desperdicio total de recursos porque sin ir más lejos este mod que es de calidad 4 le pega cuatro vueltas yo sería de más utilidad que la anterior que lo he fraccionado dos veces y he gastado muchísimos materiales en él con esto terminó la explicación sobre cómo buscar velocidad en las estadísticas secundarias de los mods que mods vale la pena subir y cuáles vale la pena fraccionar lo vuelvo a repetir estos son los pasos que llevo haciendo con mi cuenta personal desde que introdujeron los cambios en el sistema de modificadores pero no son una norma absoluta a mí me han funcionado muy bien y por eso quiero compartirlo con vosotros espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os sea de utilidad si así ha sido no olvidéis darle a like compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho recordad que podéis seguirme en facebook twitter y telegram en los links que os dejo en la descripción del vídeo me despido de vosotros con un fuerte abrazo y que la fuerza os acompañe